Hace años en Apple inventaron un sistema de localización denominado AirTag. ¿El inconveniente? ¿Dónde colocarlo? Y ahí es donde aparece Mukhoff. Más inventiva imposible. Comenzamos. Hoy nos ha llegado la redacción el Tubeless Tag Holder de Mukhoff. ¿Y qué es esto? Simplemente un sistema en el cual vamos a poder introducir el AirTag de Apple. Un sistema de localización para poder localizar nuestra bicicleta y otros objetos automóviles, etc. ¿Qué sencillez? Algo que se puede colocar. Pensad un poquito. Vamos a ver, ¿dónde situaríais vosotros un sistema de localización en vuestra bicicleta? Bueno, vamos a ver, en la tija del sillín, en el pedalier, en la dirección. ¿Y qué os parece si lo ponemos en la válvula de la rueda? Pues esto es el Tubeless Tag Holder de Mukhoff. Parece una seta, a primera vista, ¿verdad? Pues bueno, simplemente un recubrimiento de goma. Aquí en el interior vamos a colocar el AirTag de Apple. Viene protegido, ya veis, con una tapita, porque en el interior de las ruedas normalmente llevamos líquido antipinchazos. Y de esta manera va a quedar protegido. El propio sistema viene con dos válvulas, que las vamos a ver ahora mismito. Vamos a verlo. Y aparte de las válvulas, viene con tres gomas diferentes, por pares, ¿eh? Es decir, vienen seis. Os las voy a mostrar aquí en imagen. ¿Y a qué obedecen estas gomitas? Pues muy simple. Ya sabéis que hay diferentes agujeros en las llantas de vuestras ruedas. Pues hace que tapone y no salga ni el aire ni el líquido tubeless por su parte interior. La colocación en la rueda del tubeless tag holder de Mucov es muy sencillo. Yo os lo voy a mostrar. Necesitamos una rueda, preferiblemente la rueda trasera. Pero bueno, hoy aquí en la relación la tenemos ocupada en otros menesteres. Y vamos a hacerlo en la rueda delantera, que para el caso, como se coloca es exactamente igual. Pero preferiblemente, repito, en la rueda trasera. Localizamos el agujero. Como se nota la presbicia, ¿eh? Esto de la edad. Pues ya, bueno, aquí está, localizado. Bien, ¿qué sistema de goma es la que va a taponar? Pues bueno, vamos a elegir esta, la cuadradita, que es la que va a encajar en el sistema de llanta y de agujero que tenemos en esta rueda. Y ahora montamos la válvula en el tubeless tag holder de Mucov. Bueno, aquí tenemos todo el aparato. Entonces, introducimos la válvula por el agujero, por la ranura. Así. Ahí estás viendo. Ahora colocaríamos la tapa. Ahora colocaríamos el airtag de Apple y le ponemos la capucha de goma. Bueno, ya queda ahí protegida. Ahora colocamos la goma. Y ahora la colocamos en la rueda. Vamos a hacerlo así mejor. Junta tórica. La rosca. Y ahora colocaríamos el neumático. Ya veis lo sencillo que es colocar la válvula y simplemente pues introducirla como cualquier otra. Y ahora echaríamos, como a mí me gusta, dejar siempre pues la parte abierta para meter el líquido anti pinchazos. Y la cerraríamos del todo. Bueno, me gusta ayudarme con un desmontable en la parte final de algunos neumáticos que se suelen complicar. Y ya está. Ya está instalado el airtag de Apple en el tubeless tag de Mucov. Únicamente en vuestro iPhone, en vuestro sistema Apple, activar el sistema de localización, el buscar y vincularlo. Y de esta manera vuestra bicicleta va a estar localizada. Si os ha gustado el vídeo, me gusta, compartirlo con vuestros colegas, suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos con José Mafuente en un próximo Mercado al Día. Chao. Chao.